¿Cómo has hecho de prostituta en dos ocasiones? Como Karolainen desde Berlín y en prostitución, interpretando a varias prostitutas. ¿Cómo se encarna este tipo de personajes? Es importante entrar, digo, huyendo de estereotipos, porque en el caso de prostitución, por ejemplo, tuvimos la fortuna de conocer a las auténticas protagonistas, a las mujeres que luego íbamos a encarnar encima de un escenario. Con lo cual el compromiso con lo que nos contaban era mucho más hondo. Pero detrás de esas prostitutas hay mujeres. Hay mujeres con heridas, hay mujeres con una experiencia vital, con una historia. Y en el caso de Karol de Berlín, de Lurrit, sí, era una mujer muy equivocada, con muchas... muy oscura, muy tóxica, pero intenté, como siempre, partir de la vulnerabilidad que hace que cuando la conocemos la amemos y la comprendamos. ¿Cómo vamos a reinventar el cine, el teatro, después de este tremendo parón, de esta pandemia? Pues... Primero, partiendo precisamente de eso, de parar. De revisar, de... Porque creo que en ella no somos los mismos. Sí. Porque quizás algunos nos ha pillado en un momento en el que parecía que lo teníamos todo controlado, que ya todo está bien, que ahora todos tenemos trabajo, que nos... que ahora es una cuestión de cogerle continuidad a esto y resulta que no. Yo creo que este trabajo, cuando crees que lo tienes todo seguro, es cuando te suele dar por detrás. Y esta es una gran colleja. ¿Ser actriz, interpretar, es terapéutico? Sí. Sí. Definitivamente, sí. Sí. Creo que... Creo que todo el mundo debería de... Todo el mundo se merece tener un lugar de expresión, un espacio de expresión en la vida para poder vivir. Y para mí ha sido este. Y creo que siempre, siempre, siempre me demuestra que hay un antes y un después de actuar. Es decir, que siempre que se hace con verdad y con compromiso resulta terapéutico. Siempre te enseña cosas. Siempre sales... Siempre es balsámico. Siempre. 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 Gracias.